Candela me quemo eh Ay Candela, Candela, Candela me quemo eh Ay Candela, Candela, Candela me quemo eh Candela me quemo maguenme el fuego mamá Ay Candela, Candela, Candela me quemo eh Me quedo todo así al revés Quien iba a pensar que todo va así al revés Lo que hace bien con las manos lo echa a perder con los pies Lo que hace bien con las manos lo echa a perder con los pies